1, 2, 3, 4 Escuchen esto que tan que le zumba Se alegra uno como un saltamonte Y en un tumbado mejor que la rumba Oye, no puedo jalar pa' los montes Tiene un tumbado que llama a la gente El que lo escucha de pronto se asusta El que lo baila yo sé que le gusta Pues tiene un ritmo que está bien caliente Palomonte 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 Palo Jiqui Palomonte Palo Ciguanaya Palomonte Palomonte Yo le voy con coco manteca Palomonte Porque palo más duro Palomonte Palomote 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 Música ¿Quién quiere cumbar? Buenas noches por Dios 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 Música Yengere cupa la buena noche por yo Saravante es de la loma y aquí bota no estoy yo Yengere cupa la buena noche por yo Yengere marihuana y buen cama Yengere cupa la buena noche por yo Porque en la fiesta en la cola está putindo Que te toca a ti es pa' comer Yengere cupa la buena noche por yo 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 Oye si no te importa miras o la mancha Palomonte Que eres rico y sabroso Palomonte Cuando lo canto miren el portaco Juana y Sol yo lo gozo Palomonte Pero que rico Palomonte Pero que bueno Palomonte Palomonte Yengere cupa la buena noche por yo Yengere cupa la buena noche por yo Voy a matar Allá ¡Alla!